¡Aquí tienen señoras y señores! De la crema, de la crema, de la crema, mesías, ¿cómo estás? Bueno, mía, aquí, ya sabes, de vuelta otra vez a Tijuana, y pues, ¿qué te puedo decir? Estamos en el Vita Gripe, esperando toda esta fanática, la que sea en ciudad. Hace tiempo que no venía, ¿ah? Sí, hace tiempo que no venía, creo que hacía un copo, pues, no, ¿tienes no? La última vez, ¿con the crash? Fue, fue de triple manía, que fue una de las primeras veces que vine y me presenté, después de casi unos 4 o 5 años, otra vez. Oiga, tiene una lucha muy interesante, tiene de compañero a DMT Azul, no sé si ha hecho compañía con él otra vez, está con Psycho Clown y otro luchador. Sí, lo que pasa es que hemos hecho pareja en el Concejo Mundial de Lucha Libre, y pues, estuvimos en un corto plazo como pareja. Fue algo muy interesante, creo que hoy va a ser de esos días que a la gente le va a gustar ver el ánimo de lucha que vamos a hacer. Ya terminó la rivalidad en triple manía con las Zetas, ¿qué es lo que viene para el Mesías ahora nuevo? Pues, mira, yo creo que eso no, creo que sea terminado, eso siempre va a seguir existiendo, de que se tome un cierto tiempo de descanso para eso, pues, es muy importante, porque todo el tiempo, tener ese tipo de pique, todas las funciones, pues, yo creo que la gente no le va a gustar. Es decir, poner un poco de receso para ese tipo de pique y de historia, pues, es que lo que se va a hacer con... En pocas palabras, que se conviertan en clásicos. Lo que pasa es que lo que es a los apóstoles del Mesías y la Zeta Silvanética, son haciendo cosas diferentes. Y ahora mismo yo estoy tomando unos nuevos miembros, ya que lo que fue Espíritu y Escogria, pues, ya se fueron de lo que fueron los apóstoles. ¿A quién tienen la mente? Pronto se sabrá. Así que se los dejo un poquito para que sepan lo que va a pasar. Por último, ¿qué le puede decir a la gente? Que yo soy la crema de la crema, el papá de los pollos, el papá de los bacalos y que todas las funciones que estemos programando, que nos apoyen, como ahora que estamos aquí en Vida Green. Les guste o no, les guste.